Dando continuidad al orden del día previsto, cedo la palabra a la compañera Alina Barcero Gutiérrez para que nos informe sobre los resultados de la votación para elegir a un miembro del Consejo de Estado. General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de la República, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, diputadas y diputados. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 219, apartado 1 y 2 de la Ley 127, Ley Electoral, se efectuó la votación y el escrutinio de los votos para cubrir el cargo vacante del miembro del Consejo de Estado. Depositaron su boleta en la urna 563 diputados y resultaron válidas 563 boletas para el 100%. Los votos alcanzados por el candidato para miembro del Consejo de Estado Gerardo Hernández Nordelo fueron 563 para el 100%. Gracias. 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 Por tanto, según establece la ley electoral, ha resultado electo miembro del Consejo de Estado, Gerardo Hernández Nordelo, Consejo Electoral Nacional. He concluido. Quiero expresar nuestro reconocimiento al trabajo realizado por el Consejo Electoral Nacional y la Comisión Nacional de Candidatura que nos permitió el correcto desarrollo de este proceso de elección. E invito al compañero Gerardo Hernández Nordelo a que ocupe su escaño en el Consejo de Estado. Gracias. 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 Los felicitamos en nombre del pueblo que representamos. Los resultados de esta votación constituyen una muestra más del reconocimiento que le tenemos y sabemos que en esta responsabilidad aportará su experiencia y compromiso revolucionario.